Atención, volvemos con la información a La Salada y la atención que se está registrando en ese lugar ahora a las 6 de la mañana, 34 minutos hay que decir que están los barras armados de Boca de River, también los barras de Los Andes en este lugar, quizás asegurándose esta zona donde están reclamando puestos los puestos que fueron desmantelados la semana pasada y en algún punto esto se preveía porque durante todos estos días estuvo la policía resguardando esta área donde supuestamente iban a venir estos puesteros a reclamar sus fuentes laborales lo cierto es que ahora rompieron todo estos hombres que están armados, que están encapuchados rompieron cámaras de seguridad de la zona con lo cual no hay video, no se sabe lo que está pasando en ese lugar tampoco hay luz porque rompieron todos los focos las luminarias de la calle con lo cual ahora la policía está esperando alguna respuesta y alguna decisión la orden para ver qué se hace con esta situación que está muy tensa en este momento se escucharon disparos hasta hace un rato y están desde muy temprano en ese lugar la policía con los carros hidrantes y la infantería están a unos 500 metros estamos hablando de una zona ilegal que está en los alrededores de las otras tres zonas bien delimitadas que conduce Castillo en este lugar la semana pasada se había desalojado unos 10.000 puestos a partir de un operativo de la policía que se hizo con topadoras que arrasaron con todo y se llevaron una enorme cantidad de hierros que correspondían a esa infraestructura de los puestos ilegales vamos a tener en instantes más información respecto de esta tensa situación que se está dando en los alrededores de la salada